Este próximo 25-26 de noviembre en la Comunidad de Las Vegas, Río Lavaca Laurel en Corredores, se realizará el primer conversatorio que contará con presentaciones culturales y la Feria Agrícola y Artesanías Noves. En esta actividad están siendo invitados personas representantes de instituciones públicas, universidades, organizaciones ambientalistas y otros. Tenemos exposición de productos agrícolas orgánicos, tenemos exposición cultural, baile cultural, noves. Hicimos hoy una caminata por una finca agroecológica, donde tenemos senderos en bosque primario y una finca modelo de diversificación de plantas frutales, medicinales. Y ahora pretendemos hacer una nueva feria para el próximo año. Invitamos a todos que sean partícipes y aprendan acá de lo que nosotros estamos incentivando, como es lo tradicional, la comida orgánica y la artesanía noves. Entonces, estamos haciéndoles una invitación para que puedan participar a esta feria, que es de mucho interés para nuestra comunidad de mantener esta identidad y promover la producción sana y la educación ambiental y la educación a los niños sobre nuestra identidad móvil. Las personas participantes podrán adquirir artesanías, productos agrícolas, comidas tradicionales y conocer y disfrutar el baile jegui. La feria también tendrá espacio para nuevas iniciativas económicas ofreciendo la oportunidad de exponer, vender o promocionar sus productos. La agenda comienza el viernes 25 de septiembre con el recibimiento de participantes y por la noche el intercambio de saberes y bebida de cacao. Mientras que el sábado 26 por la mañana habrá una visita guiada a la finca modelo proyecto agroecoturístico Finca Care. Y a partir de las 10 de la mañana dará inicio el conversatorio donde abordarán la importancia de cultivar, producir bajo sistemas agroecológicos y reafirmar la acción solidaria como una estrategia de trabajo conjunto. En el desarrollo de proyectos productivos, la actividad es organizada por el Sistema Agroecoturístico Finca Care, apoyada por la Asociación de Las Vegas y la Asociación de Desarrollo Integral de Conte Búrica y patrocinada por la organización privada. Colabora también el proyecto ED3526 Geografía y Diálogo de Saberes, Escuela de Geografía y Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica. Las actividades se desarrollarán en la Plaza y Salón Comunal de Las Vegas de Río Vaca, en Laurel, en el sur del país, entre los cantones de colores y golfito que conlindan con la frontera panameña. Y ahí se encuentra el territorio indígena Nove Buglé de Conte Búrica, con una extensión de 11.910 hectáreas y una población de 1.144 habitantes autoidentificados como indígenas Nove. No obstante, existe una migración histórica transfronteriza que conecta a este territorio, dentro de Costa Rica con el resto de los territorios Nove en Panamá, que abarcan las regiones de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, incluyendo las zonas montañosas. El 26 de marzo pasado, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes de la Escuela de Geografía y el programa Kioscos Sociales y Ambientales de la UCR, en conjunto con el Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica de Lina, estuvieron presentes en la feria para documentar y colaborar en la promoción de este importante espacio.